Mitos y realidades del espionaje en el cine son desvelados en la muestra Top Secret que acoge CaixaForum Madrid. Esta exposición contrasta la realidad del mundo de los agentes secretos y su representación en la gran pantalla. El espionaje y el cine han estado entrelazados desde que el cine existe. Hay una especie de carnet de identidad del cine que es el espionaje. Esto es por un lado porque el cine y los directores de las películas están utilizando la misma tecnología que utilizan los espías. Se pueden apreciar más de 270 objetos entre los que destacan gadgets originales de distintos servicios secretos. La figura de Mazahari, de la que se muestran algunos de los álbumes de recortes que llevaba durante sus misiones, contrasta con otras espías de ficción como Greta Garbo, presente en el cartel del propio film Mazahari. También se exponen los retratos de los espías de la Stasi junto a prótesis faciales, pelucas y documentos falsos que estos utilizaban en sus misiones. Unos zapatos con cuchilla o un sombrero con cartuchera representan la sofisticación británica, mientras que la tecnología francesa queda retratada con una pistola con silenciador de los años 40 comparada con el arma ficticia del film El hombre de la pistola de oro. La muestra, que recorrerá varias ciudades españolas, cuenta con actividades complementarias como visitas familiares guiadas, talleres, charlas de agentes secretos pertenecientes a todas las épocas.